Mi nombre es Naoki Abraham Kawamoto Kamacho, soy estudiante de la Facultad de Ciencias del Mar, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán. Bueno, considero que fue una experiencia maravillosa, de muchísimo aprendizaje en todos los aspectos, no solamente académico, sino también cultural o para abrir la mente a otros espacios diferentes. Y bueno, es difícil explicarlo con solo palabras, pero recomendaría a cualquier persona intentar salir del país o incluso de su ciudad a ver con propios ojos y vivir directamente todo lo que es diferente allá afuera, que uno desconoce totalmente lo que uno piensa que puede ser igual, debido a que en mi caso elegí un país de habla hispana, uno consideraría que sería similar a donde se está, pero incluso puede ser que hasta el mismo español de otro lugar sea totalmente diferente y también, pues, difícil de entender que uno estando mucho tiempo en ese lugar puede llegar poco a poco a agarrar las palabras de aquel sitio, pero sí recuerdo que al principio no podía entender las conversaciones normales, incluso aunque fuera español. Chile es un país que en mi carrera de biología marina tiene muchos avances y estudios, por lo que me permitió ver otras perspectivas y otros estudios enriquecedores hacia mi carrera, pero también el sistema allá, en este caso el mar o el corriente, todas las condiciones climáticas o ambientales son totalmente diferentes a las que están aquí en Mazatlán, por lo que puede ver ese aspecto totalmente diferente y compararlo con lo que es aquí en Mazatlán con lo que es allá. Aunque yo he vivido y he estudiado en varios estados de aquí de la República Mexicana, yo soy una persona tímida o algo seria, entonces incluso tomar el transporte público me generaba algo de ansiedad, incluso para ir a la escuela, por lo que sí fue totalmente un gran reto el animarme a salir del país, pero pues muchas veces pues solamente pensaba hay que lanzarse o iniciar, hacer algo diferente porque si no nada nuevo va a suceder, entonces simplemente iniciaba sin detenerme pues lo que ya inicié y pues luchando o solucionando lo que se me iba presentando en el camino. Gente en Chile en este caso, considero que suele ser de una personalidad algo más seria, por lo que para en la parte de hacer amistad o amigos, considero que fue un poco más difícil que en otros estados de aquí de la República Mexicana donde estuve, pero por otra parte la gente en ese país es muy respetuosa de las normas o leyes, entonces pues se siente la seguridad en ese país, se puede estar a cualquier horario fuera y solo sin sentir alguna preocupación de peligro, o incluso para cruzar la calle o todo eso, aún sin semáforo la gente suele detener todo el tráfico, aunque sean hasta cuatro carriles para que pase una sola persona, o curiosamente pues no sé, incluso los canes esperaban el semáforo para poder cruzar la calle, debido a que mi familia también es japonesa, entonces suelo comer gran variedad de alimentos, por lo que en sí no tuve problemas con la parte de la comida, aunque sí conviviendo con otros mexicanos de movilidad estuve escuchando sus quejas sobre la falta de tortillas o comida picante, porque allá no hay tortillas y lo que se consumía era excesiva cantidad de pan, pero no, no tuve problemas con la alimentación, estaba todo muy bien y la comida pues diferente de otro país, claramente era para intentar probar y degustar platillos nuevos que no se encuentran en donde uno vive originalmente. Siempre me ha interesado el salir del país, incluso de vacaciones siempre me motivaba por querer salir o investigaba sobre información sobre los países, entonces un tiempo estuve investigando pues algún lugar al que quisiera salir algún largo tiempo, entonces inicié buscando información primero en la página oficial de la UAD y en una de las publicaciones simplemente encontré algo sobre la movilidad internacional y nacional, entonces para mayor información y detalle me dirigí con el coordinador académico de mi universidad académica, el profesor Amitia y a él le pregunté sobre los requisitos y fechas para poder iniciar este proceso y bueno, yo recuerdo que había preguntado algo antes, entonces tuve que esperar a que salieran las convocatorias y una vez publicadas pues otra vez me dirigí con él e inicié la recolección de todos los documentos que si eran muchos por cierto. Les diría que si quieren ir de movilidad que no se la piensen mucho, solamente inician el proceso primeramente, ya estando en eso pues y una vez completado el proceso y fueron aceptados, lo que podría decir es que es mejor que no lleven muchas cosas en la maleta, porque posiblemente querrán traer más cosas de allá de las que realmente quieren llevar de aquí hacia allá, también ir con la mente abierta a observar y a aceptar o probar todo lo que es diferente en aquel lugar en el que van, por ejemplo lo de la comida, no intentar, bueno posiblemente diría intentar probar cosas nuevas de allá, en vez de buscar lo de México en otro lugar, porque aunque en otro lugar se intenten cosas de México, realmente no es como en este país, entonces es mejor probar lo que es original del otro país.